Hola, soy Miguel, maquillador oficial de Mass Factor, y os voy a enseñar el círculo de maquillaje que puedes llevar a la boda del día. Elegimos Second Skin para maquillar la base. Lo vamos a aplicar con una brochita. Se puede aplicar perfectamente con los dedos. Podéis intensificar también un poquito más para zonas de rojeces o granitos. Se puede aplicar más productos sin miedo. Voy a aplicarle de Mass Factor, el Master Touch, es un iluminador para corregir ojeras y dar luz en el rostro. Se puede corregir también lo que es el ritux, dar luz en el mentón, si quiera falta, en el arco filial también. Le estoy aplicando ahora un col marrón, un marrón color café clarito. Para los ojos he utilizado también la sombra en crema Master Fix Color Precision Marchal, como si fuera un smokey eyes color muy suave y acabando con un filtro. Para las pestañas voy a aplicarle nuestra última máscara de pestañas, Last Station Effect. Es una máscara que nos da longitud. Seguidamente peinamos las cejas y las maquillamos un poquito con un lápiz de color marrón. Y utilizamos el colorete de Flawless Perfection, el de Mass Factor, el 215. Es un tono un poquito de otro lado. Y seguido con, acabado con las ojillas, un poquito del creamy glass, el rostro. Justo al ras de las pestañas aplicamos el col y lo difuminamos con un filtro. Para los labios vamos a utilizar el Finity, que es un producto perfecto para estas ocasiones, porque es de larga duración. Después aplicamos la barrita que trae, que es como un cacao. Matizamos un poquito al final con polvos sueltos. Aquí tienes el resultado del maquillaje, creo que está muy bonito. Es un maquillaje, no es que sea súper natural, pero es un maquillaje perfecto para ayudar a cualquier hora del día.